No llores, no llores, no llores Bienvenidos a un nuevo video Sabes que hacer buen video cuando dice No se sabe que hacer verdad, Neta No te cuentes, chicos 5 minutos, por favor 5 minutos, cabrón Cállate, amigos La verdad, la verdad, la verdad Vámonos, vámonos Vámonos Se me petó todo Ahí viene, el chile Eh, bro, era de chile, pero era de broma Vámonos, vámonos, vámonos Yo no voy a ese lugar, güey Ya me atraparon dos veces ahí Pues me cuento que te atrapen Para que te atrapen Ah, venga, ya digo la policía Oficial, hola, oficial Este hombre me está acosando, por favor Ah, le valió, venga Ay, ¿a dónde van? ¿Ya nos va a acusar el pollero o qué? Ay, con su puta madre, ¿qué es esto? No, 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 no What? ¡Oh, la mierda! Ay, 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 que es esto? ¿Qué es esto? Ay, 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 ay no aguanto no soporto la panzona